Me llamo Elisa Castro y soy madre de un chico discapacitado esquizopiático. Formo parte de la Asamblea de Minach, de San Martín y Madre del Chico, que ya he dicho antes. Padece esta enfermedad más o menos desde los 15 años. Este mes cumple 36. Sé y conozco los servicios psiquiátricos de los que ha tenido que hacer un sonico o su enfermedad. ¿Por qué no se han informado de este espantelamiento de una planta de psiquiatría del Foro? Esto es muy grave. Hablamos de enfermos graves. Las asociaciones de familiares de enfermos mentales, ya hay unas cuantas, no se han eliminado. No se les ha dicho nada. ¿Por qué se desmantelan? Es muy grave. ¿Por qué esta noticia no ha llegado a través de los usuarios? ¿Por qué han tenido que ser ellos los que nos han dicho que eso se acaba, se cierra? De hecho, ya hay una planta de agua. ¿Por qué no se han informado de este hecho a las asociaciones de toda Cataluña y de toda Barcelona? Porque acoque a muchos barrios al centro, incluyendo Ciudad Bella y Noto Agistreo, además de San Martín. Y no hay pocos. ¿Por qué pasa a erradicarse un centro moderno y funcional, nuevo, para ubicarlo en el Hospital del Mar, quedando reducidas las camas a 40? Lo que a su vez reducirá el servicio asistencial a unos enfermos que van a este centro cuando están a los, y entonces convierten en un perito para sí mismos y para los demás. ¿Por qué no será una próxima privatización? ¿Por qué pasa que los hijos de los trabajadores y de los barrios periféricos no tienen derecho a una asistencia médica, o alto menos real y digna? Parece ser que no, se le esclina y punta. Estoy indignada. Y no voy a disminuir. Un personal como el que había en el centro de fórum, altamente cualificado, solicito, ejemplar, yo lo he denotido constantemente. Y ya no solo del fórum, sino de otros ambulatorios que también se han recortado. Recordad nuestra salud. Han padecido en el fórum el personal que ha invitado un ego. Total, se han ido a la calle. Como no hay enfermos, y más ahora, después del cierre de la planta, más calor y más necesidades. Total, que el dinero se va a devolver a intereses y préstamos impuestos por la troika, que hace dos días estaba aquí. Y por la mala gestión de unos gobernantes corruptos. Ignorantes que se han llenado los bolsillos del dinero que en este caso pertenecía a nuestros enfermos mentales. Hijos, padres, hermanos, amigos, gente a la que se quiere. Y que nos necesitan. Con nuestros impuestos ustedes han hecho su modus y den. Y nosotros acudimos. Señor Cershebras, ¿cómo va a gestionar la vuestra marcha de nuevo de la planta del Centroforum, que ahora está cerrada? Muchas gracias. ¡Gracias!